En la polideportiva del barrio El Chico se desarrolló durante el fin de semana torneo relámpago de microfútbol. El campeonato relámpago es para que los jóvenes se incluyan y vengan a participar de un trato agradable en estos escenarios deportivos que por mucho tiempo han estado abandonados. Más de 10 equipos de diferentes barrios de la comuna 5 se dieron cita. Alto nivel deportivo por cada uno de los quintetos participantes fue el que se evidenció en cada compromiso. El nivel es muy bueno, salieron 6 equipos en el cual esperamos que vengan más equipos a participar en el segundo torneo que se va a realizar en el barrio El Chico. Desde ya el edil de la comuna 5 Leonardo Fabio organiza lo que será la segunda versión de este torneo relámpago. Segundo torneo relámpago barrio El Chico, invitamos a otros equipos a que se unan, a que vengan a disfrutar ese escenario deportivo que es bastante bonito. Estaba un poquitico abandonado, pero le estamos dando vida a ese escenario. Gracias a la comunidad está muy contenta y a todos los amigos que me siguen por la línea Facebook. De verdad les agradezco y esperamos más invitados, esperamos más equipo para que el torneo sea un poquitico más competitivo y más largo. El campeón, al igual que en la valla menos vencida y goleador, fueron premiados con trofeos y regalos.